Con muchas ganas de salir adelante, más de 40 jóvenes recibieron su certificado que los acredita como personas con capacidad para poder sumergirse en el mundo del emprendimiento y otros a laborar en el área de la tecnología. Es muy importante porque nos ayuda al desarrollo intelectual, nos ayuda a comprender y analizar más a fondo todo lo que viene siendo la tecnología. En este curso de que era tecnología de sistema operativo y ofimática aprendimos sobre lo que viene siendo un poco de Excel, un poco de PowerPoint, entre otras aplicaciones que se destacan hoy en la generación de que viene creciendo día a día. Vamos a seguir emprendiendo, una gran ayuda de parte del gobierno haber dado estos cursos, porque así nosotros se los vamos a seguir impartiendo a otros jóvenes, así para ayudarles a otras personas y que valoren lo que nuestro gobierno los ha enseñado. El alcalde municipal dijo que las escuelas de oficio le brindan ese conocimiento para que muchos se tecnifiquen de forma gratuita. Nos estuvimos viendo cumpliendo con las expectativas de que nuestra gente se capacite y tenga el suficiente deseo de trabajar, porque esto es algo para poner un emprendimiento. Y nos alegra de que los jóvenes, muchos jóvenes, muchas personas mayores también participan en este tipo de cursos. Asimismo, las autoridades de Linatec aseguran que ellos proporcionan las herramientas necesarias para un buen aprendizaje y que puedan insertarse en el mundo laboral. Dos cursos durante todo el año de lo que fueron sistemas operativos, lo que es elaboración de planilla, también hubo un curso de Excel avanzado. También estuvimos atendiendo lo que es el indicador de escuelas municipales de oficio, donde las mujeres o todo lo que estén interesados pudieron recibir lo que es el tratamiento estético de manos y pies. Y también lo que es el curso de bisutería durante lo que es el trayecto del año.